Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde que te conocí Sabes por qué sufro yo Sabes que lloro por ti Mi rancherita bonita Solo con tus besos calmo mi sufrir Si, si, si Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que seas para mi Música Quiero volverte a mirar Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde que te conocí Sabes por qué sufro yo Sabes que lloro por ti Mi rancherita bonita Mi rancherita bonita Solo con tus besos calmo mi sufrir Si, 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 si Soy de ti Mi rancherita bonita Quiero que seas para mi Mi rancherita bonita Mi rancherita bonita Mi rancherita bonita